Es raro. Toda mi vida creí que lo imposible no existe. Y aún lo creo. Las personas aún hoy en día creen que hay cosas que no se pueden lograr. Creen que hay metas inalcanzables, objetivos que es imposible cumplir, cosas que nunca van a lograr en su vida. Pero yo pienso que eso no es fácil. Hay un montón de ejemplos de personas que viven vidas imposibles. Están transitando sueños y cosas que a la gente como nosotros, a la gente digamos, normal, le parecen inalcanzables. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Él aún siendo un adolescente creó una red social que en ese momento era desconocida y a pesar de que había redes sociales no eran tan populares como lo son hoy en día. Y aún así, a pesar de que parecía súper imposible, él lo logró y lo consiguió. Y hoy en día Facebook es una empresa multimillonaria enorme. O PewDiePie, otro ejemplo de acá mismo, de YouTube. Una persona que tenía una vida antes de YouTube que no era la mejor. Y aún así, porque a él le gustaba, empezó a subir contenido y ahora, bueno, ya saben lo que es. El YouTuber más grande de toda la plataforma, a la que lo siguen millones de personas. Y así como les digo, hay muchísimos ejemplos de que no existen cosas imposibles. Solamente está en nuestra mente o instalado en la sociedad. Porque lo único que tenés que hacer, lo que realmente tenés que hacer es creértelo. Pero creértelo en serio. Sé el primero que lo crea y el último. Porque si ni vos mismo te lo crees, ¿quién te va a creer? Tenés que confiar en vos mismo y tenés que ser muy, pero muy persistente. Hacer cosas día tras día para poder cumplir ese sueño. Un día en el que no hiciste algo para estar más cerca de ese objetivo es un día perdido. Todo lo que hagas lo tenés que hacer con el fin de cumplir tu sueño. La gente probablemente va a decir que es algo imposible y que es algo que nunca vas a poder lograr. Te reirá e intentará tirarte abajo. Pero así será y vos tendrás que seguir adelante. Ignorándolos a ellos y seguir con sus sueños, seguir con sus objetivos, seguir en lo que realmente vos crees. Porque así es como llegar a celebrarlo. Yo creo que hay dos tipos de personas en este mundo. Los que hacen y los que no hacen. Pero ¿qué tipo de personas les? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.